Mijuku, Mujou, Saredo Utsukui, Shikurei Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 9, estaba pensando en el 10, no sé por qué, de Domestic Nakanojo Madre mía, acabo de ver el vídeo de Gotobun, que lo he grabado, lo he dicho en el Gotobun, lo he acabado de ver, 25 minutos he estado grabando Gotobun y yo digo, hostia puta, si es que me daba el capítulo entero y se he grabado y ya está, LOL Esto, joder, es un huevo Vale, el episodio 9 pone aquí en la traducción de Microsoft, pone, no digas tal cosa, el capítulo según anime Flip se llama, no digas eso por favor Vale, la sinopsis Raku, Raku, se cayó que fue por sí mismo que haya decidido moverse bien Me encuentro con Kiriya, con unos compañeros de la reunión de la tarde, Hiragi, en una librería a la que fui por un cambio de ritmo Consultaré sobre el traslado de una taza de verduras a Hiragi, quien cambió la atmósfera antes Te convertiste en un buen hombre Vale Es que... He un poco rebatado, soy un buen La idea se me pone porque es que... Ya con el estigma de Gotobun me he dejado seco por la discusión que había, por el problema que he tenido Pero no por declaración, sino... El problema de... Discusión... Global Vale Vale, nada más a empezar vemos aquí a Hina-sensei En plan, como que les ha enseñado la casa a sus padres o a Natsuo ¡Ojo! Que por fin he dicho bien el nombre, explota No he confundido ni con Futaro de Gotobun, ni con... Ni con Naofumi ni Tate no Yusa ¡Bien! Me merezco un aplauso Vámonos Vale, vemos aquí que está en la casa, que obviamente Hina-sensei quería irse de su casa Porque vio a besar a... A Rui y a Natsuo Y nada Eh... Vale, aquí vamos a Rui un poco molesta, no sé por qué ¿No? Con Futaro no puede ser, como siempre Con Futaro no puede ser, como siempre Con Futaro... ¿Qué he dicho mal? Eh... Eh... Veemos molesta a Rui con Natsuo Seguramente que sea Natsuo por algo Por algo... Aquí vemos a Natsuo sorprendido, creo que es... Está relacionado... Esta... Esta con esta, creo que están relacionados El grande Mira la casa... Mira, que tal si te parece que vivíamos solos Aquí... Nada es tracatraca todo el día si quieres Natsuo Vale... Vemos aquí a... Creo que es continuo también, ojo eh... A Hina Sensei la vemos feliz Puedo que alguien lo hubiera dicho Natsuo Y... Aquí vemos... Al... A Shuu El ex novio Eh... Ex novio entre comillas Porque que... Ya no sé si sigue pensando en él Si no... Si estás como Natsuo O qué cojones estás pensando... Hina Sensei Eh... Bueno... Que... En fin... ¿Qué es eso? Que vemos aquí a... A... A Shuu En la escuela Con el... El profesor este O sea, del club de... Bueno... Club de literatura Se puede decir Literatura, sí Con el profesor del club de literatura O que apoya al club de literatura Bueno... Que eso... Que no me sale ahora, ¿vale? Las palabras Eh... Parece que está hablando con Shuu Que Shuu le está diciendo algo a él O sea... En plan... ¿Qué tal Hina Sensei? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No sé... No sé... No sé... Ok... Que recordemos que este señor está casado Y ha estado teniendo una aventura con Hina Sensei Pero bueno... Pero bueno... Y aquí vemos... Son... Rojada... A Rui... Y... Obviamente creo que es Natsuo No creo que sea Alex el nuevo personaje aprecio Sino que es Natsuo Natsuo está agarrando a Rui Abrazándola y Rui... O sea... Por algo... A lo mejor se siente triste porque han dicho algo Ha pasado algo y... Y... Natsuo está abrazando a Rui Y eso... Rui se siente... Se vea roja y ahora lo mismo seguro que le dice Lo mismo seguro que le dice Bésame... Ahora en esta Hina Sensei va a cerrar la puerta Bésame algo en todo Yo que sé... Que lo mismo... Que ya sabemos que Rui se ha enamorado de Natsuo Pero... De repente... Así porque dijo... Pam... Y ya está... Y... Pues... Nada más que comentar este avance... Está... Está pintando bastante bien Domestic O sea... Lo prometo... Fue... Los dos o tres primeros capítulos No de Domestic Sino de todos los animes Empezaron bien 3 o 4 Después en el 5... En el 4, 5 o 6 por ahí Entre esos capítulos cayeron A partir del 7, 8... Empezaron a volver a subir... Y... Madre mía... Y veremos... Porque la mayoría van a acabar en el 12... Algunos pueden que sigan más... Pero la mayoría van a acabar en el 12... Y falta un mes... Recordemos... Estamos al 6 de marzo... O sea... Falta un mes para que acabe esta temporada de invierno del anime... Y por ahora va muy bien... Y... Nada más... Vale... Hasta la próxima... Wow... Yo... Ahí... Ahora... Tecqueta... No... Entonces... Ignona... Ahí... Gracias por ver el video